Bueno mi hermosa gente, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión nos encontramos en la quebrada de Tranca, San Gerardo, San Miguel. Hemos venido nuestra hermosa mañana aquí a pescar cangrejos con el mero Martín Pescador. Así es de que espero que los acompañe mi gente. ¿Cómo está don José nuestra hermosa mañana? Aquí preparado, con todo, listo para la cangrejada señores. Eso es todo. ¿Por qué? Porque venimos a este lugar aquí señores, porque es un lugar, me ha llamado la atención, excelente lugar para agarrar cangrejos señores. ¿Por qué? Porque hay muchas cuevas y donde hay padrones, el cangrejo ahí vive. Cabal don José. Traemos nueva estrategia señores. Esta nueva estrategia viene por parte de un sucultor que dijo don José, póngale carnada, me dijo, pollo. Y échale maízillo también, me dijo, como hornilla. Y le da una hora, o sea, dos horas de tiempo. Y le tira a la, traemos la atarraya, y tira la atarraya, lo laza al lugar ahí, me dijo. Que ahí llegan los cangrejos a comer. Miren señores, vamos a poner esta manita aquí, miren que es el de pollo. Y vamos a poner una, tira aquí más encima, para que el cangrejo lo lleve a comer, para que no se lleve el pollo para la cueva. Entonces que se mantenga comiendo aquí, para cuando ya uno le va a tirar a la atarraya y va acá al asado. Vamos, esperemos. Yo sé que esta estrategia está, está muy excelente. Excelente, efectiva, y miren. ¿Qué tiene ahí? Bueno, aquí traemos señores, maízillo molido y concentrado. ¿A los cangrejos les gusta eso don José? Sí, les gusta. Vamos a hacer dos hornillas señores, miren. Yo sé que este pollo lo trae el cangrejo, eso don José, así va a ser, seguro. Aquí va a poner el pollo, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo se le va a ayudar aquí, porque tienen que estar en un lugar que no haya mucha roca. Que no haya mucha roca, que no se le van a esconder. Comenten mi gente, cuántos de ustedes han pescado cangrejos con pollo. Aquí está bonito señores. Está bonito ahí. Excelente lugar aquí. Bueno. Vamos a poner aquí, prensar la piedra. Para que no haya ningún problema. Ahí está. Lo vamos a ir primero y vamos a echarle el concentrado, señores. Vamos a echarle el otro lugar, el otro puesto, el otro está hornilla. Eso. ¿Se coja una hornilla? Bueno, Giovanni, este lugar, sí está bonito lugar. Sí, está bonito aquí. ¿Por qué, señores? Porque los cangrejos viven ahí en esas rocas. Está bien. Estos lugares les gustan los cangrejos, don José, para vivir. Sí, porque ellos necesitan la cueva. Está bien. Unas cuevas profundas, señores. Sí. Se puso grande la quebrada noche, don José. Noche llovió toda la noche. Y el nivel del agua que llega es hasta ahí, el cabrón al vino. Es bastante. Sí, no se pone con todo. Ya puso el pollo ahí, ¿verdad? Sí, ya puso el pollo aquí también. Lo pienso, miren, señores, suscriptores. Voy a caer, miren. Aquí está la piedra. Se pienso aquí para que quede prensado. Para que no se lo lleven los cangrejos. Eso. Y aquí le vamos a... El chingaste. A donde está el mismo lugar, aquí, mi señor. Le vamos a dar una hora de tiempo para que el cangrejo de esas cuevas aquí tiene venga a comer pollo y venga a comer maicillo. Y entre una hora esperemos tener suerte y éxito. Bueno. Bueno, señores. En lo que esperamos de tiempo, de una hora, quiero comentarles que creamos una página en Facebook que se llama Pesca contra José. Espero que los apoyen en este nuevo proyecto que vamos con todo, con Giovanni Nopideo. Yo sé que, señores escultores, que ustedes son fieles con nosotros. Espero que de su apoyo les pido de corazón que los echen la mano en este nuevo proyecto. que nosotros vamos hasta donde Dios te diga, señores. Y quiero contarles también que la página que se llama Cacería y Más esa no es nuestra. Esa es una página falsa. Así que, para que no estén equivocados, señores. Bueno, y en YouTube los dos canales El Salvador New y mi canal de José, señores. Les pido, por favor, que los echen la mano en este nuevo proyecto que vamos con todo, señores. ¡Uy! Bueno, señores. Vamos a tirar las hornillas porque ya tienen una hora, señores. De tiempo. Y ya es tiempo de ir a los cangrejos, señores. O camarón, congelador, chacalino. Chavales. Ojalá tengamos suerte, mi gente. Porque Martín Pescador va con todo. Eso, don José. Buen tiro. Es una cosa seria para pescar. ¿Será que hay? Vamos a ver qué. Hay, hay. Aquí anda uno. ¿Sangrejo? Sí, que es un cangrejo que se me mordió. Ah, pues sí, don José. Me mordió, sí. Funcionó la idea del pollo. La estrategia. Chavales. Ay, pero aquí se ve que te andan aquí. Hay piedra, yo, hermano. Hay roca bastante. Sí, pero es una piedra. Mira, los oyentes de la atarraya llevan para acá porque hay mucha piedra. Sí, con cuidado. Ya no quiero recibir mordidos de cangrejos, yo, ya. Ya muchos van mordidos, don José, los cangrejos, mi gente. Tenga cuidado. Hay mucho alejo, señor. Sí, los cangrejos, yo, hermano. Pero ascienden los cangrejos, yo, hermano. Andan. Sí, ascienden los cangrejos. Son bastantes, un poquito. Tengo como dos o tres, no sé. Yo creo que la atarraya para afuera mejor. Claro, que la mejor. Amontonada, porque tú dijiste que vienen. ¿Cuántos vienen? Yo creo que vienen como dos. A por sí, don José, lo hicimos. Lo hicimos. Vamos a ver, mi gente. Vean que tan grande no se vean. A ver, miren, dos cangrejos. Miren, son los dos vienen. Sí, es que dos. Y vamos a ver bien. Hay que revisarla bien, Iván. Sí, sí. Vean que acá. No, dos vienen. Pero miren, ya me hicieron leña, miren. Con mordidos de nuevo. Miren. Es que usted, don José, es al lado para las mordidas. Mire, señores. Vamos a llegar a los cangrejos, mi, señores. Es como se funciona la estrategia de pollo. El suscriptor, señores. Es un seguidor fiel, señores. Sí. Porque miren, señores. Dos cangrejos. Miren, señores. Cangrejos machos, señores. Miren. El regero. El regero. Miren manos, señores. Está grande, don José. Y viene a agarrar a uno las en leña. A nuestros suscriptores les gusta ver los cangrejos. Y a los niños. Sí. Miren, señores. Miren el cangrejo, señores. Estamos buscando el agua, señores. Sí, la de cangrejos, mi gente. Miren manos. Con todo, señores. Miren. Entonces vamos a... Agárralos, sí, señores. Porque vamos para las cebaderas. Eso vamos a hacer. Comenzamos con el pie derecho, mi gente. Venimos con todo, señores. Miren el otro, señores. Y están grandes, don José. Estos son grandes, ¿sale? Estos son grandes, ¿sale? Estos son grandes, señores. Miren, señores. Otro cangrejo, macho, caballo. Y estos cangrejos, don José, ¿cómo se los va a comer usted? Bueno. Ahorita, vamos a ver que... ¿Cuántos agarramos, Giovanni? ¿Qué ha dicho usted? Si agarramos más, vamos a hacer una sopa o asado o freído. Sí, fuera bueno, don José. Si agarramos unos cinco o seis, fuera bueno una sopa. ¿Una sopa? Para que don José agarre aviada. Bueno, señores. Si agarramos más cangrejos, vamos a hacer un sopón de respeto para agarrar aviada. Eso es todo. Para salir volando. Caballo. Así que vamos por todo. Vamos a ver en el segundo puesto, mi gente. A ver si lo va bien. Buen tiro, buen tiro. Bueno, aquí toqué un cangrejo. ¿Tocó? Sí, aquí toqué un cangrejo aquí ya. Ah, pues sí. Aquí toqué uno ya, señor. Ojalá, mi gente, lo vaya bien. Bueno, mi gente, Martín Pescador ha venido con suerte. Ya toqué un cangrejo ahí, dice. Miren cómo está de mordido, todos lo comieron casi, Iván. Es de verdad. Miren, señores, suscriptores. Solo el hueso dejaron los cangrejos, miren. Toda la carne se la comieron. Les encanta el puyo. Eso. Bueno, Giovanni, es una carnada efectiva. Caballo. Hay que seguir pescando así, don José. Es más fácil atrapar cangrejos. ¿No lo dio mentira, suscriptor, Iván? Sí, mi gente. Un suscriptor ahí comentó de que es más fácil pescar cangrejos con pollo de carnada. Así es de que esta es una manera bastante fácil de agarrar cangrejos. ¿Se tocan ahí, don José? Sí, se están tocando aquí, pero sí está una piedra aquí. Quiero que hoy viera bien porque el problema es que ahora se quedan. Caballo. Con cuidado ahí, despacio. Se quedan en la cueva, Giovanni. Sí. Y entonces nada sirve. Es que por aquí va otro. Yo toco uno. Cuidado, no lo voy a salir de la atarraya. Por aquí yo sentí la atarraya, párbaro, párbaro. Tira para allá, tira para allá. No lo voy a sacar la atarraya porque ya me botió otro. Me botió un tijerazo, ¿verdad? Sabe que la de la mejor que un solo. Ah, me hizo leña allá. ¿Lo mordió de nuevo? Sí. Nosotros, Iván, le vamos a sacar mejor todo el atarrayo para afuera. Sabe que la mejor. Es que... Es que los cangrejos son muy bravos, señores. Sí, mi gente. El cangrejo de río, don José, es muy bravo. ¿Es bravo el cangrejo? Le gusta morder. Ay, bueno, pero aquí hay varios ríos. ¿Será? Sí, aquí hay gente bastante. Le vamos a sacar todas así. A ver. Mire, mire, mire. Ya le hicimos. Ahí, ahí, ahí puede estar mordida. Ya, cuidado, cuidado. Ahí vienen los cangrejos, mi gente. Cangrejos de río. ¿Cuántos son, don José? Sí, yo gane que creo que si no me equivoco, vienen como unos cuatro, mire, señores. Cuatro. Sí. Bueno, señores. Sí, don José, se armó el sopón. Se armó el sopón, señores. Ya con eso son seis cangrejos. ¿Sei cangrejos? Con seis cangrejos. ¿Y grandes? Sí, armamos el sopón, Iván. Sí. Bueno, señores, miren. Un cangrejo macho. Macho, señores. Perrejero. Miren, señores. Un sopón recién agarrado a los cangrejos. Queda vitaminoso, señores. Cabal. Sí. Sí. Chubulada de cangrejos. Sí. Ahí está, don José. A ver los otros. Miren, otro cangrejo. Es que, don José, creo que todo es tan grande. Son los cangrejos grandes. Es que, mire, Giovanni, es que tuvo un lugar excelente, Giovanni. Sí. Porque es padrón, hay cueva. A ellos le gusta vivir a ellos. Vamos a sacar el otro cangrejo, miren. Y este hijita es bravo. Cuidado, cuidado. Bueno, señores. Me dijo un amigo. Me dijo, mire viejito pasmado, miren. Vaya a pescar, me dijo. Al río, a la quebrada de tranca, me dijo. Que ahí se hay cangrejos macho, me dijo. Grande. Y lleve pollo, me dijo. Y lleve chingaste, me dijo. Que ahí hace como hornillas o un puesto, me dijo. Y le infellan. Y le van a caer cangrejos, me dijo. Fácil va a agarrar los cangrejos, me dijo. Entonces, no me dio mentira ese señor. Es una persona. Sincera. Sincera. No anda con paja. Eso es lo bueno, don José. Eso. Entonces, lo voy a invitar quizás algún día que vengamos a hacer un sopón. Para que quede con todo. Hey, don José, una pregunta. ¿Por qué se trajo la pijama para venir a pescar hoy? Bueno. Un señor me dijo. Mire, viejito pasmado, me dijo. Cuando vaya a pescar, me dijo. A la quebrada de tranca, me dijo. Lleve pijama o pantalón, me dijo. Y camisa manga larga, me dijo. Porque, me dijo. Allí, me dijo. Es muy peligroso, me dijo. Que no vaya a ser, me dijo. Que le suceda lo que me sucedió. A mí, me dijo. Hay mucha sanguijuela, me dijo. Esas animalas, me dijo. Se le sube uno, unos pies, me dijo. Y le van buscando el chuchucuyo a uno, me dijo. Mire, jedilla, me dijo. Tres animalitas, tres atanillas en el chuchucuyo, me dijo. Y lo más tremendo que me está viendo cosquilla, me dijo. Y me estaban chupando el chuchucuyo, me dijo. ¿Qué es lo que hice yo, me dijo? Venir, salir para los secos, me dijo. Y venir a aplastarlas un poco, mire, me dijo. Así, mire, con el chuchucuyo, para beberse y matarlas, me dijo. Porque sentía aquella comezón, me dijo. Que me estaban mordiendo en serio, mire. Y yo arrastrando, me dijo. Busqué una roca que tuviera más, un poco más, mire. Ápera. Más ápera de chancas, me dijo. Y me sentía, me hacía la sangre. Ahí de la gente, leña, me dijo. La destripé todas, me dijo. Con el chuchucuyo, la destripé todas las animalas. Qué jodido, no sé, le chuparon la sangre. Entonces, porque esas animalitas, me dijo el señor. Busca mi chuchucuyo, la cueva, me dijo. Porque lo que le gusta es chupar sangre. Le chuparon toda la sangre del chuchucuyo al amigo, señores. Entonces, don José, usted no quiere que le pase lo mismo a usted. No quiero que don José le suceda eso. Que le chupen el chuchucuyo. Y le dejen sin nalgas las animalitas esas. Que le chupen toda la flor a uno. Es muy peligroso, señores. Miren. Porque miren, aquí ando bien amarrado, miren, señores. No, así no se le meten, don José. Para que no digan que uno anda bien preparado. Miren, y ahí me estás bajando para comer. Ya no vamos a pescar más. Me está dando miedo. Y a ver si no anda alguna, don José, no me voy a hacer que ande alguna pegada aquí. ¿Ahí anda alguna, don José, en el sapo? No, 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 no es. ¿Y esas piedras que te ayudan, don José? Ya me estaba asustando. Bueno, mi gente. Hay que tener cuidado entonces en estos ríos. Porque hay bastante sanguifuelas, dije, don José. Miren. Con piedras. Bueno, don José, saquen los cangrejos ahí para que los vayamos a hacer en sopa. Miren, señores. Falta otro más ahí. Bueno, cinco cangrejos, señores. Y con el otro que está aquí, seis. Y armó el sopón. Sí, don José. Suficiente. Y lo bueno, don José, que temprano. Temprano. En una hora, ya tenemos seis cangrejos. Cuidado, cuidado, no los voy a morder. Miren, siete cangrejos, señores. Miren, siete cangrejos. Miren, siete cangrejos, un bravo. Miren cómo se prepara, señores. Miren cómo se prepara, señores. Déjenle, llegamos por aquí. Aquí, señores. Eso es bueno, señor. Bueno, señores. Hoy que estoy agarrando cangrejos, reciban un cordial saludo de parte de don José. Don José, se va a ir a hacer un caldo ahorita de cangrejos. Y en serio, señores. Bueno, mi gente. Llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de suscribirse al canal. Y compartan este video. Y también no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Para que sean los primeros en esperarse cuando subamos un nuevo video. Y también, mi gente, quiero hacerles un llamado que lo sigan en la página de Facebook. Como Pesca con Don José. Ahí estaremos subiendo videos de pesca. Así es de que, apóyennos por favor. Y un saludo muy especial para todos. Y muchas bendiciones. Hemos llegado al final de este video. Espero que les guste. Regálenos un like. Suscríbanse a mi canal Don José. Y a El Salvador New. ¡Wiii! Los cangrejos, pal sopón. ¡Wiii! ¡Wiii!